Soy Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones y estoy aprovechando una visita a la región de O'Higgins para conocer las instalaciones de Pichilemo TV y esto porque había tenido la ocasión de conversar con Paola, con Giovanni hace algunas semanas y me había llamado la atención un hecho que en realidad pasa acá al de Brillo y es que es de los muy pocos canales de regiones que se han logrado fortalecer, establecer formalmente contar con la concesión del Consejo Nacional de Televisión vale decir, hay un tremendo trabajo, un tremendo esfuerzo que ha dado sus frutos y bueno, tenía muchas ganas de conocer cómo estaban funcionando y por eso ya está aquí hasta el estudio bueno, es muy interesante, además por el rol que cumple Paola ahora también en la Asociación de Medios Comunitarios creo que los medios comunitarios son una de las mejores defensas que puede tener la democracia porque efectivamente rompen con el paradigma de estos medios todopoderosos que imponen las noticias, que imponen las verdades y acá se construye una verdad desde las comunidades y desde ese punto de vista nosotros desde la Administración Central del Estado estamos súper motivados para fortalecer los medios comunitarios como una forma de fortalecimiento de la vida en comunidad, de la democracia, de nuestro sistema desde ese punto de vista, me parece muy importante el empeño que ustedes han puesto como canal en que esto funcione y en que esto funcione siempre en vinculación con la comunidad con todo lo que hemos comentado de la escuela, de cine, con todo lo que hacen a nivel de producción propia con los convenios que llegan con los tableros para que su señal llegue a más hogares todo ese trabajo de verdad es maravilloso porque los asiento a ustedes como un esfuerzo desde la comunidad para llegar con contenidos a la comunidad nosotros esperamos que la generación de contenidos desde las comunidades se pueda fortalecer para eso desde el gobierno estamos trabajando ya en una mesa multisectorial con el Consejo Nacional de Televisión, con la Secretaría General de Gobierno y desde la SUTEL que es donde yo estoy en colaborar a que se puedan estructurar organizaciones más fuertes que les permitan sobrevivir porque en realidad esto es una pelea todos los días es súper caro montar un canal, es súper trabajoso son muchas horas dedicadas a cada documental que se genera, a cada noticiero que se genera entonces la idea nuestra es ver cómo podemos ir apoyando a fortalecer ese trabajo y a que se haga siempre lo más periódicamente posible lo más constantemente posible porque además la falta de constancia mata a los canales también porque pierde su contacto con las personas entonces la idea nuestra es contribuir por todos los medios que tengamos a que esto se fortalece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!